Bien, vamos a hacer un ejercicio de abdominales, bien, primero te voy a mostrar ese ejercicio y después le vas a agregar las planchas, bien, ahora yo como que tengo una carga, no sé si te das cuenta que tengo una carga arriba, que bueno, fui a mostrar el ejercicio y naturalmente me di cuenta que tenía algo en la espalda, así que no me voy a poder levantar porque encima va a empezar a ver los gritos, bien, esto es entrenar en casa, bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, genial, aparece ella ahí en la cámara, bien, mirá, ponemos la mano a la frente, la idea es que apoye la punta de los pies, bien, apoye la punta de los pies, la mano sobre él, la frente sobre las dos manos y voy a hacer elevación y partita 5, 1, sin apuro, 2, concentrado, 3, toma aire, 4, 5, ahora voy a elevar la parte de arriba, elevando los cuadriceps y la punta de los pies, 1, 2, 3, 4, 5, lo importante es que vos no sientas molestias acá, bien, ahora voy a ir a un lateral, mirá, 1, mirá el codo, como toca el piso, vuelvo, 2, 3, 4, me elevo, voy a un costado, 5, al otro lado, toco el codo, 1, 2, 3, 4, 5, bien, cuando termino eso voy a agregar las planchas, bien, agrego las planchas, plancha con brazos extendidos, vamos a ver, plancha con brazos extendidos, 20 segundos de plancha y repito esto, hacete 10 pasadas y fijate a ver como va, si, que tenga un buen día, chao.